Bueno, vamos a ver lo que es el índice de variación, ¿vale? El índice de variación es un número que sirve de multiplicado o dividir y te da el aplicado un porcentaje de incremento o disminución en una cantidad y es 1 más, si es un incremento, menos si es una rebaja, el porcentaje partido 5 ¿Vale? Por ejemplo, si te incrementan el precio un 35% Y imagínate que Rajoy se inventó un IVA del 35 Entonces el índice de variación es 1 más 35 partido 5 1,35, ¿vale? Que pone el porcentaje después de la coma, muy fácil Si te rebajan un 23%, por ejemplo Lo que te están haciendo realmente es multiplicar por 1 menos 23 partido 5 Que es 0,77 Pues multiplicar por 0,77 ¿Vale? Está claro, ¿no? Esto es fácil Entonces hay, digamos, cuatro tipos de ejercicios ¿Puedo borrar esto? Te pueden pedir que calcules la cantidad final Que es la cantidad inicial por el índice de variación Y te pueden pedir que calcules la cantidad inicial Que es la cantidad final partido el índice de variación ¿Vale? ¿Ok? Entonces, ya te digo, hay cuatro tipos de ejercicios Un ordenador cuesta 300 euros Y me meten Un 21% de IVA ¿Cuánto pago? Pues entonces calculo el índice de variación Que sería 1 más 21 partido 100 Y esto da 1,21 ¿Ok? Y el precio que pago sería la cantidad final Sería 300 Por 1,21 363 Venga Y el ejercicio inverso sería Un ordenador Cuesta 363 euros IVA incluido Si el IVA Es del 21% ¿Cuánto cuesta sin IVA? Entonces el índice de variación es el mismo ¿Vale? Es un incremento Pero lo tengo que quitar Para quitarlo La cantidad inicial es La cantidad final Entre el índice de variación Es decir 363 Entre 1,21 300 Que es la cantidad inicial De la ejercicio anterior Obviamente ¿Qué quieres? ¿Omá? ¿Qué quieres? ¿Hay cartón de Javier del piso para venderlo? Es que no la van a traer Bueno No ha dicho nada Para que la compren Y quiere comer aquí Hay que comer Voy, voy Porque eso de todo un poquito Muy bien Una falda cuesta Muy bien Una falda Puedo decir algo Cuesta 200 euros Y me rebajan Un 30% ¿Vale? ¿Cuánto pago? Pues el índice de variación sería 1 menos 30 Partido 100 0,70 ¿Vale? Y la cantidad final En la cantidad inicial 140 ¿Vale? Y el ejercicio inverso sería Una falda rebajada ¿Hasta qué hora? Cuesta 140 euros Si me han rebajado Un 30% ¿Cuál era el precio original? Pues el índice de variación Es el mismo Porque es una rebaja Y la cantidad inicial Es la cantidad final Entre el índice de variación Es decir 140 entre 0,7 Si lo hace Te va a dar 200 ¿Vale? 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 Otra cosita Otra cosita Tal vez Otra cosita Varios porcentajes ¿Te suena eso o no? Porcentaje encadenado Aquí viene En cadena aumenta y disminuye 0% Por ejemplo Un ordenador vale 300 euros Lo rebajan Un 20% en enero Lo suben Un 35% en febrero Y lo rebajan Un 10% en marzo ¿Cuánto cuesta? Al final Pues entonces Lo que hago Es el índice de variación total Que sería El índice de variación De enero Lo rebajo un 20% Es un 0,80 Lo subo un 35% en febrero Eso es 1,35 Y lo rebajo un 10% en marzo Eso es 1 menos 10 partido 100 0,90 ¿Vale? Esto sería Por 1,35 Da 0,972 Bueno pues si multiplico La cantidad inicial Que es 300 Por 0,972 Te va a dar el precio final Que es mucho más fácil Que ir calculándolo uno por uno ¿Vale? 291,6 euros O sea que al final Lo rebaja un poquito Pero un poquito nomás ¿Vale?